Eso fue lo que se haces para que no pintes el piso, eso fue lo que se haces para que no pintes el piso. ¿Cómo? Esto. ¿Qué? Estaba pintando así porque no tenía como puchar la alfombra para abajo y eso era lo que puse. ¿Cómo se llamaba este instrumento? Pues es para pintar los gordos, no tenía más. ¿Por qué no fui de la Home Depot? Porque fui y se terminó y no quería ir viendo. No fui ahí, tenía una caja en el motor y se afuera con todo. ¿Y qué te pasó? Pues se te olvidó. Pero como tenía miedo ir a checar y me madreba la uña otra vez. Y me atreví y cambió. Pero ahí fui a checar y iba a pagar las pantallas. ¿Y dónde vas a la caja? Allí adentro. ¿Qué vas a hacer con la caja? ¿Qué vas a hacer con la caja? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias!